¡Suscríbete al canal! Bueno, de todas maneras, parece mejor, ¿no? Desde luego yo creo que bastante mejor Así que venga, vamos a darle like todos Porque tengo que recuperar la inversión Es coño ¿Qué tal? Bueno, espero que se me esté escuchando bien La verdad, he decidido, pues bueno, ya os dije que tenía pensado Comprar micro y cosas de esas Bueno, por cierto, el gameplay que tenéis de fondo Es un gameplay que he sacado esta mañana de Combine Sí, estoy jugando Combine a veces, de vez en cuando Muy, muy de vez en cuando La primera mitad de la partida tengo un buen tiro La verdad es que se me da bastante bien hoy Nada más empezar, estaba casi recién despertadito Mientras estaba grabando esto Así que bueno, la cuestión es que Mira, pues tenéis ese gameplay de fondo, ¿de acuerdo? Aunque solo tengo que comentaros un par de cositas Y no lo acabaremos porque la partida no acaba tan bien Pero aún así es un gameplay decente Así que ahí estamos Que tengáis buen gameplay de fondo Buena calidad de audio Y bueno, solo falta buena calidad de visual No sé cómo se me está viendo Es que, como me fijo Bueno, ya puedo darle la hostia Es que me dé la gana esto Que no se graba mal ya Eh, como me fijo Bueno, espero que voy a dejar la serie Si no queda muy ridículo Como me he fijado Eh, no se me veo en la cámara y tal En verdad yo tengo la cara llena de pecas Pero es que no se nota en la cámara Lo único que se nota es la ceja izquierda Que tengo aquí un pedazo de remolino Pero no se nota nada más Bueno, que, bueno Espero que se me esté escuchando a mí Ya os dije que mi intención era Cambiar de micro dentro de un tiempo, ¿no? Así que aquí estoy Eh, os quería comentar Que obviamente Como ya visteis Que ayer subí lo que he subido Y yo he subido lo que he subido La segunda parte Preguntas y respuestas En la cual respondo Las treinta y pico preguntas restantes Hasta la subida mañana He tenido un problema con el vídeo Y es que básicamente Eh, lo borré Borré la parte de la cámara Borré la grabación de la cámara sin querer Por lo tanto, eh La he perdido Así que lo he vuelto a grabar Lo he vuelto Parte buena Pues mira, lo he grabado con el micro bueno Por lo tanto Eh, se me escucha un poquito mejor ¿Vale? Eh, tengo que acabar de mirar Bueno, revisar ajustes del micro y tal Pero aún así he visto Que cuando hablas por Skype Hay una basura Que no sé por qué Te aumenta el sonido Te aumenta el micrófono al tope Y mira que tengo puesto en el micro Aquí de no dar la prioridad A otras aplicaciones y tal Bueno, la verdad es que Skype Desde que lo cogió Microsoft Se ha vuelto una auténtica basura Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Aún así Eh, he probado también A jugar con él Con el mando bajo la mesa Que es donde siempre juego yo Y me parece que me graba El sonido del mando No estoy seguro Me basaba en Skype Como os digo Porque he revisado las grabaciones Que tenía Pero a lo mejor es porque Como el Skype me lo sube al 100% Después me pilla las grabaciones Del micro de debajo de la mesa ¿No? Pero bueno ¿Qué tal? Espero que os guste mi nueva voz De todas maneras Eh, más que nada Era un vídeo para Yo qué sé Mira, así tengo un vídeo más Eh, un día más de vídeo No puedo decirlo así Que ya también Dar los Daros Darle coba a esto En plan Vale, ya, ya está Ya no se me escucha de mierda Con Con soplidos en el micro Que también Bueno, en teoría Vendrá con un antipop Que aún no tengo y tal Y esas cosas que se ponen ahí Delante del micro Para que quede más profesional Pero ¿Qué queréis que os diga? ¿No? Eh, al menos Al menos no es molesto Esa parte que nos quitamos de encima Y bueno, nada más Que sepáis eso Y estaba diciendo también Estaba pensando en algo Que os quería comentar Pero se me ha olvidado Este Sunday Este domingo Espero que tengáis Breeze Sunday Espero que el siguiente Lo haya tan bien Y espero que el siguiente Lo haya tan bien O sea, probablemente Tengamos tres semanas De Breeze Sunday Si soy lo suficientemente decente Como para sacarme los clips ¿No? Espero Espero que sea así De todas maneras Bueno, aunque últimamente Estas últimas semanas Dos, tres semanas En COD Bueno, tres semanas quizá no Pero estas últimas semanas Y dos semanas Han sido top La verdad es que han sido Bastante buenas para mí Me he sacado Un clip decente Un clip bastante decente De montaje Estoy últimamente Esta semana He estado jugando Con la mirilla Loe La mirilla Loe del loco Ya sabéis que es la mirilla Punto rojo Por decirlo así ¿De acuerdo? Y es un asco Esa mirilla Es una mierda Han caído ya Un par de leftovers Y bastantes fails De clips potentes Así que lo único Que me interesa en verdad Con esa mirilla Es conseguir un clip O dos Como mucho Para traer la variedad Del montaje Que me gusta traer Guardármelo Y cuando haga el montaje Pues ya tener la variedad De mirillas Y de snipers Que me gustaría tener Aunque obviamente Siempre lo que más Hay es locus Y SVG Bueno Más locus mirilla normal Como en este gameplay Estáis viendo Que nunca Porque bueno Como siempre digo Es el sniper que más uso Y el que más viable veo O sea Mucha gente me pregunta Que por qué tanto locus Y si tu favorito Es el de SVG Si me gusta más El de SVG Que ninguno Pero bueno Es lo que siempre El locus es como El que más bien va Vamos a dejarlo ahí Es el que más bien va Con el que matas más Y es lógico O sea Las coafis y los clips Con el locus Son mucho más comunes Que con el SVG Bueno El gameplay ya Está en su segunda parte De acuerdo Ya tampoco es tan decente El gameplay aquí Bueno es un vídeo rápido Cinco minutitos de vídeo Para que supierais Esto de alguna manera u otra Que tengo un nuevo juguete aquí Espero que no os esté escuchando mal ahora Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like lo de siempre Así que mañana tendréis El vídeo de preguntas y respuestas Que mañana es viernes Que por cierto Yo tengo un examen mañana Así que bueno Gracias a Dios Creo que el micro me ha dado Todo día de vídeo Porque si no No habría vídeo mañana Pero bueno Como he tenido el micro y tal Pues bueno Mañana habrá vídeo El sábado espero que también Mañana tengo un examen Que acaba ya O sea tengo un examen Que tenía que recuperar Una asignatura en concreto Y básicamente Un tema en concreto Es que ahora va por temas No por asignaturas En estudiantes superiores Así que solo tengo que sacarme Ese examen Y ya tengo el grado superior Completo De acuerdo Al 100% Ya finiquitado Que sí que sí Así que espero que me vaya bien No me lo he mirado aún Y son las 7 de la puta tarde Pero espero que me vaya bien De todas maneras De acuerdo Os informaré por Twitter Cuando salga De si me han violado O ha sido una buena experiencia Así que bueno Nos veremos mañana Con el vídeo De preguntas y respuestas Y a la segunda parte Que obviamente veréis Y espero que os guste Porque la verdad Respondo bastantes preguntas Significativas Bastante preguntas buenas Y nada Espero que os guste este vídeo Espero que os guste El de mañana también Y ya nos veremos Hasta el lunes Espero Porque espero que el brisándice esté Así que no volveré a comentar Nada nuevo hasta el lunes Pero bueno Espero que disfrutéis los vídeos Espero que dejéis un like En todos Y en cada uno de ellos Y en este también Si queréis Y bueno Nos veremos Mañana compañeros Y hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!